El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. 28 de marzo, Beato Enrique Suso, fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en el año 1296 en Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era Von Berg, pero como su padre era descuidado borrachín y en cambio su madre era una santa, el joven tomó el apellido materno que era Suso. En la comunidad encontró como profesor un místico muy famoso que influyó en él de manera inmensa. Era el padre Eckhart, cuyos consejos seguían muchas personas, con gran entusiasmo. Decía Enrique, este padre muestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía del propio Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandamiento. Renuncie a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual, verdaderamente seria. El demonio intentó disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que esa conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedir a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría. Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que yo soy un joven, sin experiencia, de pocos años, pero si tú me das la sabiduría, podré perseverar. Y pedí al Espíritu Santo el don de consejo, la virtud de la prudencia. Así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un admirador constante de la sabiduría eterna. Y recomendará a sus discípulos el pedir mucho a Dios, el don de la sabiduría. Les repetía las palabras del libro santo. Sabiendo que no tendría la sabiduría de Dios, no me la concedía. Me dediqué a pedirla en oración, y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso. Predicaba constantemente su devoción. Publicó el libro titulado La sabiduría eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a la mortificación muy fuerte. Y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaron a causar asombro y casi acababan con su vida. Pero según cuenta en su autobiografía, una iluminación del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Y entonces, cuando empezaron a llegarle, penas tremendas. La tortura de las tentaciones. Los enemigos del alma trataban de atacarlo de mil maneras. Le llegaban los pensamientos más impuros, las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimientos que trataba de desanimarlo del todo. Luego, las tentaciones contra la fe. Y como si no bastara con todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente, había tenido un buen profesor, y se lo fue a comentar a su padre espiritual. El famoso místico me consoló, y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo. Confiesa en su autobiografía. Y volvió a su alma con plena paz. Una vez, más se cumplía lo que dice el libro de proverbios. Triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le iba a llegar un tercer tormento. Una voz interior le dijo, Hasta ahora, ha sufrido ataques venidos del interior. Ahora empezarán los ataques que llegan desde el exterior. Y así sucedió. Pronto empezó a experimentar la ingratitud, y la pérdida de los amigos, y de la buena fama. Sus paisanos se dividían en dos clases, fervorosos y relajados. Los fervorosos querían que se cumpliera exactamente los deberes de piedad. Entre ellos estaba Enrique Suso, su profesor Edgar, y su gran predicador Taulero. Pero los otros eran mayoría y empezaron a perseguir a Suso. Durante 37 años, había recorrido campos y ciudades predicando. Había obtenido curaciones milagrosas. En pleno sermón vieron su rostro rodeado de resplandores, pero insistía muy fuertemente en que habían de dedicarse con toda seriedad a la santidad. Y esto no le agradaba a los relajados. Entonces se valieron de la calumnia. Se valieron de que un muchacho mentiroso se prestara para sus inventos y diera testimonio que había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona. Pronto se supo que eso también era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir por un tiempo de Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe. Él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana que era religiosa perdió el fervor. Se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir. Y con este sufrimiento logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigiendo espiritualmente a una mujer que lo engañaba diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su mala vida. Pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía se negó a seguirle dando dirección espiritual. Entonces, ella en venganza inventó el cuento de que él era el padre de una criatura que ella tenía. Y algunos hasta creyeron porque el religioso demostraba mucha caridad para con el pobre niño. Entonces, el superior general de la comunidad le mandó a hacer una severa investigación y se vino a saber que todo eran cuentos de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento de los padres dominicos y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El nuevo superior, en vez de dedicarse a pedir limosnas o a conseguir préstamos, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la santa misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaron de él diciendo que era un hombre que no ponía los pies en la tierra y que se imaginaba que con rezo se pagaban las deudas. Pero poco después, un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento. Y llegó con 20 paquetes de monedas de plata y con esto se pagaron todas las deudas. Los últimos años, los pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a las religiosas, especialmente a las dominicas, las cuales lo consideraban un verdadero hombre de Dios, un guía espiritual, sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos por una iluminación interior. Le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad, tenía que huir de los cargos que producen muchos honores. Por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque en su sabiduría, sus escritos y su santidad lo hacían resplandecer ante muchísima gente, piadosa que lo admiraba fervorosamente. Murió en el año 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció la Santísima Virgen María a darle mensajes celestiales. En una de sus visiones preguntó qué medios debería emplear para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación. Y le fue respondido negarse a sí mismo, no apegarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de la mano de Dios y ser infinitamente paciente y amable con todos, aún con los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlo a uno. San Alfonso, de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de este hombre de Dios, exclamaba, qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor de Dios y por la salvación de las almas. ¡Gracias!